Hola, hola, bonjour a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén súper 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 bien, bienvenido, bienvenida a Hola a la Francais, francés para hispanohablantes y hoy, el día de hoy, muchísimas gracias por seguir con esta serie con respecto a el DELF A1 porque hoy te voy a hablar un poquito acerca de la ortografía ok, realmente yo me he dado cuenta y también investigando un poco que realmente no hay vídeos como tal que te hablen acerca de ortografía y yo creo que cuando estás en un DELF A1 que es básico básico súper elemental es súper importante que nosotros tomamos o tomemos en cuenta esta parte de la ortografía, realmente hasta yo puedo decir que yo por no redactar tantas veces porque a mí me gusta mucho enfocarme con alumnos que son básicos pues no he seguido practicando tanto la escritura por así decirlo y sí, la verdad es algo que es un defecto mío y yo creo que para mí me cuesta mucho esta parte que es la ortografía en francés, bueno pues yo creo que todos tenemos una debilidad entonces esa yo creo que es la mía, la ortografía un poquito así que bueno, estuve investigando para que tú cuando inicies con el francés no se te haga tan complicada esta parte de la ortografía porque realmente los franceses son bastante exigentes con respecto a la ortografía entonces tu examen de certificación ya sea que sea la embajada en el país que estés que lo califica o generalmente los exámenes los llevan a Francia y los califican allá y te lo regresan entonces te hacen el diploma pues si pasaste o pues obviamente pues si no pasaste me refiero a que la ortografía pues sí es bastante importante para eso tengo una pequeña anécdota me acuerdo que llevaba como 4 años aquí en México ya o sea tenía que ser como unos 17, 16 años y vi que una de mis amigas de Francia en Facebook pues había cumplido años y dije pues la voy a felicitar entonces le puse bon anniversaire pero el anniversaire si no me recuerdo creo fue eso lo puse solamente con una N, anniversaire o no me acuerdo si bon, lo puse con una N o algo así pero era una N, solo recuerdo que era una N entonces vi que me envió un mensaje porque yo se lo escribí en su muro entonces ella me dio un mensaje y yo dije ah pues yo creo que me va a decir gracias o algo así ¿no? y me dijo oye vi tu comentario en mi muro ¿puedes borrarlo por favor y escribirlo bien? y yo así de ¡Santa Medusa! wow y dije oh rayos y realmente ni siquiera me acordaba entonces fue así de ah sí es cierto y lo borré y lo volví a poner pero pues yo le dije ok no, nada más yo le puse ok y cuando lo borré y lo volví a corregir de manera correcta ella nuevamente me dio un mensaje y me dijo gracias y realmente tal vez van a pensar que soy un poco exagerada o que digo no pues que son bien exigentes pero pues realmente pues sí es la neta es la verdad y yo creo que está bien y deberemos yo creo que ser exigentes en nuestro idioma igual al momento de escribir antes en Francia cuando yo estaba en Francia antes de que existiera el Facebook había una página que creo que todavía puedes hacer ahí tus blogs que se llama Skyrock yo creo que es de la radio Skyrock pero está Skyblog y puedes hacer tus blogs entonces yo tenía compañeras que cuando hacían sus blogs su primer post y así o uno de los primeros posts decían voy a tratar de conseguir algunos pero no les prometo mucho en caso dado de que sí aquí les voy a dejar la imagen de eso que ponían perdónenme si yo cometo errores ortográficos que no sé qué digo bueno es un blog o sea estás en la secundaria no pasa nada no es tan gravoso pero unos si eran como que súper cada quien lo suyo y cada quien pues su manera entonces sí es muy importante con respecto a esta parte de la ortografía entonces bueno pues en esta parte te voy a dar algunas maneras que tú puedes hacer para que mejores tu ortografía al momento de aprender francés la primera es muy muy ligada con el primer como tal episodio con respecto a qué cosas lleva el del Fa1 que es el vocabulario es importante que tú conozcas el vocabulario en el canal tienes un buen de listas de reproducción con respecto al vocabulario del Fa1 está bien que lo escuches está bien que lo comprendas pero es súper súper esencial que también lo escribas yo te sugiero que si puedes tener una libreta exclusiva con respecto a vocabulario eso te va a ayudar muchísimo porque vas a ya sea si te gusta dibujar hacer los dibujitos poner la traducción yo te sugiero que sean dibujitos o impresiones y que tú escribas ese vocabulario porque poco a poco eso te va a ayudar a que tú aprendas esa parte del vocabulario y la ortografía esté bien aparte de eso también te sugiero ya cuando empiezas con vocabulario y empieces con algún verbo hacer frases con esa parte del vocabulario para que uno vayas aprendiéndote aparte del vocabulario aparte de la gramática y aparte de la conjugación escribir bien eso es súper importante para que puedas mejorar tu ortografía la práctica como siempre se los digo en los videos la práctica hace al maestro y si nosotros no practicamos se nos va a olvidar y no lo vamos a hacer bien entonces el momento de que hagamos una certificación eso se nos puede barrer y nos puede bajar puntos porque eso es lo que te califican muchísimo en esa parte ya aparte del B2 si te lo califican pero es menos en el C1 y en el C2 ya no es tanto la ortografía sino la estructura y la argumentación que haces pero es por el nivel que tienes entonces eso sí es súper importante entonces tu libreta de vocabulario escribir frases y hacer ejercicios escritos que tú escribas con respecto a esto y que ya que lo escribas y todo cheques si está bien escrito y eso te va a ayudar muchísimo muchísimo ya aparte creo que aquí te di como un mini tips mini tips también lo que tú puedes hacer y es lo que en Francia hacen de verdad muchísimo 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 es esta parte de lectura ok tal vez estamos en un nivel básico y nuestras lecturas van a ser muy reducidas o muy pequeñitas pero no importa hay una aplicación que yo siempre a mis alumnos se la recomiendo que es Billing Wall Up que esa es ideal para que tú puedas aprender a leer a comprender y también eso te va a ayudar también para vocabulario y también te ayuda para la ortografía lo que también te sugiero y lo que siempre 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 en Francia dicen cuando estás aprendiendo o estás leyendo un libro de cualquier tipo es que tengas a un lado un diccionario para que tú puedas enriquecer tu léxico y aparte sepas cada palabra que dice para que entiendas bien la historia el cuento el artículo o lo que sea que tú estás leyendo esto nadie se los va a decir y si lo venden en otro video es porque me lo copiaron sí, perdón tal vez lo tenía que decir porque me han copiado muchos videos y muchas ideas que yo he tenido youtubers un poco más grandes entonces que yo y si es molesto porque son mis ideas y está bien pero mínimo que te digan que digan pues lo saqué de este lado o de esta cosita y no se atribuyen cosas que no son de ellos pero bueno ese es otro punto entonces eso sí es súper importante y esto yo creo que nadie te lo va a decir porque es muy rara la persona sí saben francés y todo pero no saben cómo lo enseñan allá desde chicos y bueno yo que estuve desde la primera allá eso te puede ayudar muchísimo como pues lo hacían mis compañeros entonces y yo en su momento porque aparte de eso lo que también te recomiendo que cada vez que leas algún libro o alguna cosita artículo lo que sea pero que sea en francés y que lo practiques constantemente es que hagas un reporte de lo que entendiste y de un resumen aunque sea súper básico aunque sean un parrafito así de chiquito no importa lo que importa es que estés practicando la ortografía la gramática y la conjugación la ortografía ya tienes que saber todo eso vocabulario gramática conjugación y de pie o en pie o por ende va a estar la ortografía entonces eso sí es súper importante que también lo conozcas y también lo aprendas y lo apliques porque nuevamente lo digo si no practicas se te va a olvidar la vas a perdón la vas a cagar y te va a salir mal y en esa parte de producción escrita o comprensión escrita no va a ser lo idóneo lo único o lo último que te voy a decir nuevamente es tomar acción hazlo ya en este momento si puedes hacerlo y date el tiempo suficiente para que tú puedas mejorar tu ortografía en francés y si lo empiezas a hacer desde ahorita desde el básico desde el A1 poco a poco cuando ya vayas avanzando en el A2 se te va a hacer un hábito no nada más para el francés sino para cualquier otro idioma entonces eso te va a ayudar un montonal para que puedas avanzar bien y mejor tal vez no va a ser la velocidad súper rápida pero es la idónea y la correcta ok no hay tampoco que enfocarnos en tiempos sino también enfocarnos en cosas reales y en cosas objetivas que nosotros podemos hacer ok entonces bueno merci beaucoup merci beaucoup por estar aquí en este episodio de esta parte de la ortografía del DELF A1 nos vemos en el próximo capítulo por favor suscríbete al canal comenta comparte alguna otra sugerencia para que otros también puedan avanzar con tus metodologías y tú tienes algún tip también que nos puede ayudar a todos merci chau Gracias por ver el video.